Y en un poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo hizo así Entonces no hay problema, no voy a llorar Debería ser a de mí O acaso soy el de soledad de un error Debería vivir Solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de volar Esa desilusión Que deja de servir Que te duro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres pensar Que no voy a impedir Tus sueños se volar Al mundo más feliz Con tu beso que está Te canto la opinión Por unidad va para ti Que al fin de todo el amor Debería ser Que no se ponen A veces por ya No te voy a dejar Si te doy a vivir Es que no sea más amar Para pisar Que abiertamente tú El amor De la silla Él me cuento Con la triste veredad Que no me está al lado Al sufrir Y al sufrir En cuenta la soledad Seguimos siendo Los dos Adiós Y no voy a llorar Cuando me voy a partir Y trataré de borrar Esa desilusión Que deja de servir Que te duro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marcar Yo no voy a ir feliz Tus sueños se volar Al mundo más feliz Con tu beso que está Dejando la opinión Cuidada para ti Que el amor Que el amor De la silla Yo no sé Por qué No quise escuchar Pero de que así Me toca vivir Que la experiencia Más amarga Quizás Ya habían dicho Que el amor De la silla Que me encuentro Con la triste veredad Que el querer Estaba raro Al sufrir El sufrir El cuerpo Y la soledad No quise escuchar Y la llorar No quise escuchar Al sufrir El sufrir chonam Gracias.